Muy buenas familias y bienvenidos nuevamente a su programa de turismo, Turismo Radio Show, con ustedes nuevamente David Caribeño para brindarle las informaciones más recientes que tenemos acerca del mundo del turismo. Hoy con una noticia muy importante y a la vez preocupante. Se trata de uno de los hoteles de Punta Cana que acaba de anunciar que cerrará sus puertas. Uno, porque son varios, pero en este video vamos a hablar de uno en específico. Vamos a hablar de Jewel Punta Cana, si ese mismo que no hace más de un año anunció que hacía cambio de nombre, era antes Dreams Punta Cana, pasó a ser Jewel Punta Cana y ahora no sabemos a dónde va a pasar, pero sabemos que cerrará su puerta, eso sí. Quédate hasta el final de este video porque la información que tengo te puede beneficiar si tienes una reserva, si pensabas reservar y cómo van a resolver ellos este problema con las reservaciones que ya tienen vigentes. Estás viendo Turismo Radio Show. Bien, familias, como le acabo de anunciar al principio de este video, el hotel Jewel Punta Cana acaba de anunciar que cerrará sus puertas. Serán este 15 de enero del 2024 cuando sus puertas quedarán totalmente cerradas para las reservaciones. Hay reservas que ellos tienen ya dentro de su sistema que necesitarán honrarla. ¿Y qué va a pasar con eso? Te lo voy a decir mientras vayamos transcurriendo en este video. Por el momento sabemos que la propiedad ha sido vendida a una corporación. No sabemos a quién, no sabemos por qué, solamente sabemos que ha sido transferida. Pero no hace más de un año que este mismo hotel acababa de hacer un cambio de Dreams Punta Cana a Jewel Punta Cana. Ahora, lo que nos preocupa es que no solamente este, hay varios hoteles que también están cerrando sus puertas en Punta Cana. Eso lo vamos a decir en otro video. Si usted se suscribe, activa la campana de notificaciones, va a saber cuál es el otro hotel. Tiene que estar muy atento porque están sucediendo cosas que no nos explicamos. Si el 2023 fue el año en que más turistas llegaron a República Dominicana, incluso 10 millones de turistas llegaron a la República Dominicana, ¿cómo es posible que hayan hoteles anunciando que ahora en enero cerrarán sus puertas? Esa es la preocupación que tenemos en lo que trabajamos en el sector turismo. Y nosotros también aquí, en este canal, que brindamos las informaciones de turismo. Pero no se preocupe que siempre la vamos a tener. Bien, el hotel Jewel Punta Cana acaba de anunciar que sus puertas serán cerradas desde el 15 de enero. Todas las reservaciones que estén dentro de su sistema serán honradas, como dicen ellos. Leo el texto que ellos tienen y que nos enviaron a nosotros para que nosotros le digamos a nuestros clientes qué deben hacer. Bien, este es el texto que nos acaban de enviar de Jewel Punta Cana. Les informamos que la propiedad Jewel Punta Cana ha sido vendida y cerrará sus puertas a partir de este próximo 15 de enero del año en curso, que es este mismo 2024. Como aliados, entendemos la importancia de mantener las reservaciones de nuestros mutuos clientes. Para facilitar este proceso será ofrecer la alternativa de trasladarlos al Jewel Punta Cana, que es de la misma cadena o era de la misma cadena, porque si el Jewel Punta Cana ya fue vendido, ya no pertenece a esta cadena de hoteles. Pero todas las reservaciones que estén dentro de su sistema no serán perdidas, serán transferidos al Jewel Punta Cana que está ahí mismo al lado. Eso caminando se llega, pero la preocupación es por qué cierres de puertas, por qué se están cerrando, qué es lo que está sucediendo. Este es un anuncio de que otros hoteles también de la misma cadena cerrarán sus puertas. Eso es lo que nosotros estamos ahora mismo investigando para darle las informaciones a ustedes, porque es preocupante que hoteles en Punta Cana, cuando el turismo está en su mejor momento, estén cerrando sus puertas. Hasta ahora los clientes tienen sus reservas garantizadas, serán bompeados. Ese es el término que se utiliza para cuando usted llegue al hotel en la recepción. No se asuste, porque así es que le van a decir usted ha sido bompeado para este hotel porque va a ser en Jewel Punta Cana. Pero algo muy interesante también es que no sabemos hasta qué capacidad va a estar este hotel, el Jewel Punta Cana, porque las reservas que tiene el hotel más la que se le van a sumar ahora va a haber cierto problema para que los clientes que tengan sus reservaciones puedan hacer su check in, puedan hacer su check out, puedan tener sus disponibilidades de habitación y todo esto. Eso es algo que usted necesita de ir manejando desde ahora con su agencia de viaje para que le vayan informando cómo se va a manejar todo esto y para que usted tenga certeza y seguridad de que la reserva en la fecha que usted tiene no tiene ningún inconveniente, porque no sabemos de Jewel Punta Cana para dónde lo van a mandar en caso de que esté sobrevendido. Bueno familia, con esta información me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones para cada vez que suba un video usted la pueda recibir. Se despide de ustedes su amigo David Caribeño y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.